Las ventas son normales, ahorita tenemos ahí un incremento del precio por el desabasto que existe ahorita, pero estamos hablando que esto casi siempre nos da dos o tres veces al año, es cuando los avicultores sacan sus gallinas ya viejas, que se cumple el ciclo y eso hace que se incremente un poquito el huevo, que ellos manejan sus precios de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Considera que en los próximos meses se incremente o que se mantenga estable? Se mantiene, yo le doy unos 30 días máximo, digo esto pasa dos o tres veces por año, mientras que la pollita empieza a poner y hay más huevito y se empieza a bajar el precio, pero esto sí nos pasa dos o tres veces por año. Nosotros vendemos poco pollo, pero lo que va de este mes se ha mantenido estable. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.